En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer gajos de rosa para que las puedas cultivar en tu jardín y para todo esto te voy a estar mostrando qué tipo de sustrato uso, el envase para poder mantener no solamente la humedad sino también bajar la temperatura de todo el ambiente donde estemos cultivando este gajo para después hacer el trasplante definitivo y en este caso lo voy a estar haciendo en macetas para que veas la cantidad de raíces que largaron estos gajos Como los gajos que vamos a estar usando no tienen raíces, vamos a necesitar que este sustrato retenga la humedad necesaria para que le pueda pasar agua por el corte que le hicimos en la base y que también ayude a la inducción de las nuevas raíces para que este esqueje crezca lo más rápido posible Y para que se pueda cumplir todo esto voy a estar usando una mezcla de un compost maduro o alguno que tenga sin maduro pero que sea a base de hoja y de palitos porque de esta forma vamos a mantener un sustrato que esté bien suelto pero que a su vez retenga la humedad necesaria para estar manteniendo bien hidratado a este gajo de rosa y que a su vez una vez que empiece a alargar las raíces pueda no solamente estar sacando el agua de este sustrato sino que también pueda estar sacando todos los nutrientes para que la planta de rosa pueda seguir adelante No vamos a querer un sustrato arcilloso que retenga agua porque este va a ser un factor muy importante porque el exceso de agua va a ser que se nos termine pudriendo y nunca se van a estar formando las raíces Y en cuanto al recipiente que ahora te voy a mostrar cómo hacer los cortes voy a estar usando estas botellas de gaseosa y el punto más importante es que el corte lo tengamos que hacer de forma tal para que la parte de arriba nos quede de esta forma Ya te voy a estar mostrando la utilidad de esta parte de arriba que no solamente nos va a estar ayudando a mantener la humedad sino que también va a controlar en parte la temperatura para que la rosa siga creciendo súper bien y que nos largue las raíces lo antes posible Y para cortar la botella fíjate que cuando venís desde arriba para abajo en la parte más ancha un poquito por abajo ahí vamos a estar haciendo el corte en este caso la parte más ancha la tengo por acá y voy a cortar un poquito para abajo para que cuando esté invirtiendo no se caiga y lo voy a hacer por acá el corte entonces cuando yo lo esté dando vuelta queda sostenido acá arriba y por abajo le vamos a estar haciendo las perforaciones pero solamente en la parte más profunda del recipiente que va a ser donde se acumularía el agua porque de esta forma se nos va a estar yendo todo el exceso y nos va a quedar el sustrato libre de ese encharcamiento que se puede llegar a producir ya tengo el recipiente preparado el sustrato y ahora solamente nos queda ir a buscar ese gajo de rosa para que empecemos con todo este proceso de enraizamiento en una planta de rosa si vamos desde la base nos vamos a encontrar con troncos que ya están totalmente lignificados que prácticamente no se le ve el color verde y a medida que vamos subiendo nos vamos a ir encontrando con un tallo de color verde oscuro que es el tallo del año anterior y que está prácticamente ya lignificado y a medida que vamos subiendo nos vamos a ir encontrando con los tallos del año que están mucho más tiernitos y tienen un verde mucho más clarito el tallo ideal sería este intermedio en donde empiezan a salir todos los tallos nuevos del año porque acá tenemos la maduración justa para que empiecen a salir las nuevas raíces y a su vez es un tallo que está bien protegido porque ya tiene un buen crecimiento y los que estuve cortando en donde están las flores y estos son casos excepcionales porque si bien quedan lindos pero en realidad una flor está agotando mucho un esqueje así que ni bien empieza a envejecer la flor se la termino cortando para que siga adelante todo el esqueje que está por abajo pero para hacer eso estuve cortando un gajo de este tipo en donde ya tenía el brote con el pimpollo floral antes de hacer el corte a la tijera la esterilizo bien con alcohol para que de esta forma me esté asegurando de no introducir ningún tipo de patógeno en el corte que voy a estar haciendo y voy a estar sacando un gajo de esta rosa y acá tenemos abajo de todo la rama más vieja que después ya tuvo un corte por acá arriba y estos son todos los brotes de este año entonces la idea va a ser cortar este pedacito porque va a ser el tallito que tuvimos del año pasado y de esta forma esterilizo con el alcohol de canela en este caso el puro porque es un tallo bien resistente y así como está ya tengo un gajito que en este caso lo tengo con un pimpollo lo ideal sería y si querés que crezca lo más rápido posible que no tenga pimpollo para estar haciendo el enraizamiento y si no la otra opción es estar cortándoselo ahora para que solamente toda la parte inferior esté creciendo lo más rápido posible dejo este por un lado hago otro corte más con esta otra rosa para tratar de lograr esas plantitas viste que a veces saben vender y están muy pequeñitas pero súper ramificadas y esto se da porque en el momento en el que hacen el esqueje buscan gajitos de este tipo en donde ya antes de hacer el corte tengamos varias ramificaciones en este caso tenemos una, dos y tres y si lo cortara más por abajo tendríamos otra más voy a estar haciendo el corte por acá abajo y esta va a ser una súper rosa que ya desde el inicio va a tener una ramificación impresionante fíjate tendríamos una, dos, tres cuatro y cinco y esto así como está te va a dar una excelente copa para que la puedas cultivar por ejemplo en una maceta y vamos a ver en este caso por acá le voy a estar cortando esta hoja basal para quedarme solamente con las dos de arriba y en este otro vamos a hacer el corte de esta esta otra y así lo voy a dejar bien podado por abajo una o dos hojas completas si llegas a ver el caso como por ejemplo que están así deterioradas la vamos a cortar también y este otro también de esta forma ya tengo los dos esquejes para empezar toda esta inducción de las raíces los cortes siempre se los tenemos que hacer oblicuos de esta forma y esto te lo recomiendo que lo hagas de esta forma porque vamos a dejar una mayor superficie expuesta de todas las células meristemáticas que el día de mañana se van a estar diferenciando nuevas raíces por lo tanto a mayor diámetro que dejemos del corte mayor número de raíces vamos a tener si esto lo hiciéramos directamente vertical es mucho menor la superficie y menor cantidad de raíces vamos a tener el día de mañana mientras que le pongo el sustrato a las botellas a los esquejes los envuelvo con una servilleta de papel y esto por ejemplo si te regalan esquejes y no los podés poner en el momento los humedeces así en la base con una servilleta de papel una bolsa de nylon y lo podés dejar adentro de la heladera donde dejas las verduras aproximadamente por una o dos semanas hasta que los puedas empezar a enraizar voy a estar llenando dos botellas con este sustrato una para cada uno de los esquejes y aproximadamente voy a estar llenando unos ocho centímetros de este sustrato que en principio está normal y no tiene un exceso de humedad fíjate que suelto que queda porque al agua la vamos a estar direccionando solamente para el lugar donde pongamos el esqueje no te preocupes si las paredes quedan con sustrato porque ahora se lo vamos a estar sacando fíjate que van pedacitos de madera pedacito también de las acículas de los pinos tronquitos restos de hoja porque queremos que quede un sustrato bien bien suelto importante que todas las paredes nos queden libres de sustrato y en este caso me pasó porque tenía algunas gotitas de agua cuando limpie la botella pero esto lo solucionamos de esta forma y ahí nos quedan bien limpias las paredes y acá hago exactamente lo mismo solamente el agua necesaria para poder estar limpiando todas estas paredes y ahora viene la mejor parte que es estar poniendo estos gajitos que acabamos de hacer para que empiecen a enraizar en este caso si usas hormonas de enraizamiento es justo el momento de estar usándolas si bien no va a ser necesario la hormona de enraizamiento lo que hace es estimular un poquito más rápido todo este proceso de enraizamiento y te voy a mostrar ahora bien de cerquita un truquito para también estar estimulando a que se produzca un enraizamiento más rápido lo voy a acercar por acá abajo para que lo puedas ver y esto consiste en hacerle pequeños cortecitos justo antes de este corte que le hicimos acá para que de esta forma estemos exponiendo todavía más el meristema que le va a estar dando origen a estas nuevas raíces unos cortecitos de no más de medio centímetro justo en toda esta sección y también se lo voy a hacer a esta otra que tiene la flor ya tenemos el corte oblicuo que nos da mucha mayor superficie de contacto con el sustrato más estos cortecitos nos va a estar ayudando a que se generen mucha mayor cantidad de raíces y la profundidad van a ser aproximadamente unos 4 centímetros que quede bajo tierra para que ayude a absorber mayor cantidad de esta agua que va a estar en el sustrato y evitemos que se nos deshidrate y a su vez para estar estimulando todo el enraizamiento que se va a estar produciendo por acá abajo voy a ver si te lo puedo mostrar con la botella por acá ahí justo por ahí lo voy a dejar así porque ahora con el riego lo vamos a terminar de reubicar y en el caso este del esqueje que tengo la flor voy a estar haciendo también unos 4 o 5 centímetros por acá más o menos para estar ayudando a todo este proceso de enraizamiento como el sustrato no lo estuvimos apretando entonces va a ser mucho más fácil que esté entrando y ahora con el riego vamos a hacer esto buena cantidad de agua no importa que nos quede de esta forma porque es por eso que le hicimos todas las perforaciones basales y en este caso nos tenemos que asegurar que toda la columna de sustrato quede bien húmeda y de a poquito va a empezar a salir el agua esto es muy importante que veamos que gotee y que se vaya el exceso de agua para que solamente nos quede la cantidad de agua necesaria para toda esta inducción como estos dos gajos no tienen nada de raíz y si los dejamos abiertos de esta forma se va a estar evaporando toda el agua y se van a deshidratar súper fácil la recomendación que te voy a estar dando acá es que ahora con la partecita que nos quedó de arriba lo estemos poniendo justo arriba de la botella porque con esto vamos a estar logrando dos puntos importantes para este enraizamiento porque al estar tapado y si bien no va a ser hermético se va a mantener un alto nivel de humedad y esto es lo que se hace a nivel comercial cuando se generan las cámaras de producción de rosas que vas a ver por ahí que hay muchos puestos en donde se venden rosas de distintos colores y todos son gajos hechos en cámaras en donde controlan no solamente la humedad atmosférica donde se encuentra el esqueje sino que también están controlando la temperatura de esta forma y con esta botella vamos a imitar estas cámaras que se usan a nivel de producción profesional y solamente nos va a quedar por arriba ponerle agua que después le podés poner una malla para evitar los mosquitos y esta agua a medida que vaya pasando el tiempo se va a empezar a evaporar y la evaporación genera un descenso de temperatura por lo cual va a estar bajando por todo este lugar donde tenemos la planta y la planta se va a encontrar a 2 o 3 grados menos que la que tenemos en el entorno pero no solamente eso es importante sino que como también vamos a tener esta baja de temperatura a nivel de esta agua en todo el cono como se nos va a estar evaporando el agua y vamos a tener menor temperatura el agua se empieza a condensar en la parte de abajo de la botella y va a terminar cayendo y regando a la planta con agua destilada entonces vamos a tener un proceso en donde mantenemos un buen nivel de humedad adentro de la botella va a estar bajando la temperatura y a su vez todo el agua que se va a querer evaporar se va a encontrar con este pico de botella que tenemos por arriba se va a condensar como ya está todo está por acá afuera y va a terminar cayendo en forma de agua destilada a la nueva rosa que vamos a tener por adentro una vez que tenemos preparado todo el dispositivo armado para que empiece a enraizar la rosa a esto lo vamos a llevar a un lugar en donde no le esté dando el sol directo que tenga más bien una sombra y que lo ubiques en un lugar que esté fresco va a hacer que la planta tenga el tiempo necesario la temperatura la humedad y el buen sustrato para que empiece a enraizar ahora te voy a mostrar el trasplante de estas que ya tengo enraizadas para que veas que es totalmente posible enraizar estos esquejes cuando tenemos un pimpollo en las rosas que más nos gustan estas son las que dejé del día de ayer cuando hice el tutorial y fíjate cómo se condensa todo el agua esto es totalmente normal y nos va a estar ayudando no solamente a aumentar la humedad sino que también cuando se condense mayor cantidad de humedad va a estar cayendo como agua destilada y a medida que vaya pasando el tiempo aproximadamente a los 20 30 días vamos a empezar a notar que aparecen raícitas por todo el costado del sustrato que estuvimos poniendo y esto ya es un indicio que nos va a estar avisando que la planta se independizó y vamos a ir de a poco a rusticarla para que ahora se vaya adaptando a un ambiente en donde no tenga toda esta humedad concentrada como la tenía cuando estaba tapado al principio te voy a recomendar dos minutos tres minutos y para poder estar haciendo esta adaptación vamos a sacar esta agua y vamos a tratar de dejarla con alguna varillita algo que te ingenies para que pueda estar pasando el aire de afuera y esté reduciendo la humedad ambiente que tenemos acá dentro si por casualidad llegas a notar que las hojitas empiezan a marchitar lo volvés a tapar le pones el agua y esperás un par de días más hasta que veas que cuando le estés sacando la tapa las hojas no se estén deshidratando y ya la puedes dejar totalmente abierto para que las raíces crezcan más rápido empiezas a sacar nuevos brotes y estemos listos para hacer el trasplante voy a usar tres macetas en el fondo un poquito de hojas para evitar que el sustrato se me vaya y el día de mañana va a terminar siendo todo fertilización para nuestras rosas y como tiene perforaciones bien grandes va a entrar buena cantidad de aire para acelerar toda la descomposición de estas hojas y como sustrato voy a usar exactamente el mismo sustrato que usé para enraizarlas con algunos pedacitos de madera extra para ayudar a que esté lo más oxigenada posible esta tierra lleno hasta la mitad porque no sé qué nivel de raíces va a estar teniendo cada uno de los gajos para que nos dé la oportunidad de poder acomodarlas una vez que las estemos trasplantando y nos vamos a ver ahora cuántas raíces tienen estos esquejes y para sacar estos gajos los voy a poner en agua para que no se nos estén rompiendo así podemos ver y analizar alguno de ellos para ver de dónde están saliendo las raíces cuántas raíces nacieron y vamos a empezar con este a esto directamente lo podemos poner bajo el agua y sacar el gajo pero en este caso lo voy a cortar para que podamos ver mejor qué estuvo pasando acá abajo de la tierra mirá que maravilla traigo agua y así como está lo voy a poner acá dentro esto en realidad no hace falta que lo estés haciendo al momento del trasplante sino que con una cuchara o un tenedor sacás todo el sustrato y lo podés trasplantar sin ningún problema en este caso lo estoy haciendo porque quiero ver las raíces y mirá con lo que nos encontramos acá mirá lo que es esto es un espectáculo cómo se fue formando el callo en la parte inferior donde hicimos los cortecitos el callo es un conjunto de células meristemáticas que puede dar origen a cualquier parte de la planta y en este caso a raíces fijate que ya por este sector tenemos un nuevo brotecito y las raíces de la rosa también van a empezar a meterse en todos esos pedacitos de madera u hojas que podamos haber puesto en el sustrato acá tenemos este gajo de rosa con la flor arriba y totalmente enraizado así como está con todas estas raíces lo voy a estar poniendo en una de las macetitas que preparé recién y un punto importante a tener en cuenta en este momento y fijate la ventaja de haber estado enterrando aproximadamente unos 4 centímetros que no solamente va a estar sacando raíces por la base sino que también justo por este nudo que tenemos acá arriba y esto es una maravilla porque estamos estimulando una producción mayor de raíces si lo vemos desde la base te voy a recomendar que abras bien la raíz de esta forma para que cuando las estemos poniendo en la maceta queden lo más dispersa posible y acá voy a modificarlo le voy a sacar tierra porque te voy a mostrar que voy a hacer para poder dejar estas raíces que queden bien separadas y que puedan estar absorbiendo los nutrientes de todo el sector voy a formar una montañita en el centro de esta montaña voy a poner la base del gajo de esta forma y las raíces las voy a empezar a desparramar por todos los costados de la montañita le pongo el sustrato muy de a poquito y no vamos a ir apretando hasta que veamos que estén todas las raíces tapadas y le voy a estar dejando aproximadamente por arriba unos 4 centímetros sin sustrato porque en el verano voy a necesitar tener ese espacio para poder estar regando y que el agua no se me vaya por los costados vamos a limpiar bien toda la maceta que no nos quede sustrato pero la parte más importante para limpiar son todas las hojas en donde me estuvo quedando este sustrato pegado y queremos que no nos quede absolutamente nada porque no solamente nos puede traer el problema de algún tipo de hongos sino que va a estar impidiendo que la hoja pueda estar fotosintetizando entonces dejamos estas hojas bien limpitas que no le quede nada de sustrato y ahora le vamos a estar haciendo un buen riego que en este caso voy a estar usando el agua de la biopecera para estimular mayor desarrollo de raíces si querés saber cómo se hace abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace para que puedas hacer esta agua y si no con agua común y lo más importante es que estemos viendo que sale el agua por abajo de la maceta porque esto nos va a estar asegurando que todas las raíces quedaron bien hidratadas así como está va a ir a un lugar que no tenga sol directo a una media sombra abajo de otra planta hasta que veamos que los brotecitos como el que estaba saliendo por abajo empiece a crecer o algún otro brote que esté saliendo por el costado y la recomendación que te voy a dar es que cuando la rosa esté un poquito más abierta la cortes para que toda la energía que la planta está gastando en mantener esta flor vaya a todos los nuevos brotes que van a salir por abajo espero que el video hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada a la reproducción de rosas por esquejes y ahora me voy a hacer el trasplante de las otras que me quedaron acá en las botellas para que ya estén ambientadas a una maceta y espero que puedas sacar muchas plantas de rosas de esas que te gustan para que puedan estar adornando tu jardín te mando un saludo grande chau